Dice que el gobierno contempla replantear las medidas restrictivas para el Gran Santo Domingo. Se le dijo al ministro que si ellos pensaban a nivel nacional cambiar, y él dice, no, el resto del país está tranquilito. El que tiene problemas es el Gran Santo Domingo y estamos evaluando si se cambian las medidas restrictivas en lo que tiene que ver con el Gran Santo Domingo. Anoche el presidente de la República le dio una extensa entrevista a los periodistas Alicia Ortega y Uchi Lora, y ahí el presidente no planteó ninguna medida restrictiva ni para Santo Domingo ni para ninguna parte del país. En la mente del presidente no está esto, pero el ministro sí habló ayer de estas medidas restrictivas. Una cosa que debemos de decir que es falsa es esta que ustedes ven en el extremo, en el extremo derecho. Está circulando en las redes sociales una supuesta carta, un supuesto memorándum de salud pública restringiendo las actividades artísticas en el país. Ayer nos comunicamos con el doctor Rodríguez, el director regional de salud que nos confirmó que esto es falso. No se lleven de todo lo que está en las redes porque muchas de estas cosas son falsas. Es lo que sucede con este caso de esta supuesta resolución de salud pública. Lo que sí es que el gobierno va a tener que tomar alguna medida con respecto a lo que pasa en la capital, porque vamos a ver, señor director, el otro post. El doctor Cruz Jiminyan dijo que a su emergencia han llegado pacientes con pistola en mano para que le busquen una cama para el coronavirus. Hizo un llamado Cruz Jiminyan para que el gobierno aplique medidas más fuertes como horario y lo más cerrado del toque de queda con la finalidad de contener los contagios que se está sucediendo ahora mismo, sobre todo en el caso del Gran Santo Domingo, que es donde está el mayor problema, este rebrote del COVID-19. Y las condiciones de las camas, eso sí, anoche lo admitió el presidente de la República, que hay problemas, pero el presidente dice que esto es porque ya las clínicas habían quitado la cantidad de camas disponibles que tenían para COVID y que ahora lo que ellos están haciendo es conversando con las clínicas privadas para que dispongan la misma cantidad de camas que tenían antes para lo que tiene que ver con el COVID-19. Vamos a ver, el presidente lo ve de una manera simplista, según nosotros vemos. Vamos a ver lo que dijo Cruz Jiminyan, señor director, en el caso 2. 1.500 de colmadones, repleto de gente, nadie con mascarilla. Hasta el momento, desde el inicio de la pandemia, tenemos un total de prácticamente 800, 750, 800 pacientes vistos, de los cuales tenemos una de las tasas de mortalidades, me atrevería a decir que la más baja a nivel privado. Ahora hay muchos pacientes jóvenes que estamos ingresando en ese rango. ¿Qué ha agravado la situación? Muchos de esos pacientes jóvenes normalmente son fumadores de juca, fumadores de cigarrillos electrónicos, son pacientes que duran 7, 8 días en la casa. Hay informaciones de los funcionarios que nosotros no la ponemos aquí porque no le vemos que tengan prioridad sobre muchísimas cosas que a nosotros nos atañen con más fuerza. Pero como ayer le hicieron esta misma pregunta en la capital y está hoy en el listín diario al ministro de Medio Ambiente, Orlandito Jorge Mera, le habíamos hecho esta misma pregunta sobre el río Masacre cuando él hizo la visita aquí. Y como está tan de moda esta pregunta, porque se la hicieron ayer en la capital, vamos a reproducirla, señor director, el caso 3, lo que respondió sobre el masacre el ministro.